Sí, para mí eran tres puntos que para nuestro objetivo de estar entre los diez teníamos que ganar sí o sí. La verdad que ahora no voy a mentir que veo muy difícil, muy difícil porque ya no depende solo de nosotros, depende de muchas otras combinaciones de resultados que es un percentual muy bajo de que se concrete. Pero ahora cambiamos y nuestro objetivo en ese cierre del torneo, esos últimos tres partidos que nos resta es terminar de manera digna, dando un poco de orgullo a nuestra afición que seguramente está muy molestia, está muy triste hoy. Y es intentar terminar de la mejor manera posible jugando por nuestro orgullo, por nuestro trabajo y por los colores de ese equipo. Sí, es una situación muy rara, muy rara, que poquísimas veces pasa. Y es una cosa que tú no estás acostumbrado, entonces no hay como un protocolo o una manera de lo que hacer, de lo que no hacer. Para mí, ayer, cuando hay el apagón, estábamos superiores a ellos en el partido, estábamos más cerca del gol que ellos. Y para mí, los minutos que jugamos hoy, fue el contrario de ayer. Yo vi a ellos más intensos que nosotros y como el tiempo era muy corto, creo que la intensidad hizo la diferencia para que ellos marcasen, anotasen un gol y nosotros no. Sí, creo que es un poco de lo que yo ya hablé antes. Es hora de encontrar más fuerzas de todos los lados para tener un cierre digno del torneo. Sabemos que, sobre todo después del torneo pasado, la afición se quedó muy ilusionada con lo que vio. Y que esperaba un equipo con una performance un poco mejor en ese torneo. Tengo eso claro en mi cabeza y mi compromiso es ahora, en esas tres jornadas que nos falta, intentar encontrar la mejor versión del equipo como siempre hice desde que llegué aquí, para tener un cierre digno en el torneo. Gracias. 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 Gracias.